Erick, para Canal 13, buenas tardes, bueno, ¿qué información tenemos hasta el momento? Por ahora nada, buenas tardes, por ahora nada, por ahora nada, estamos con el tiempo medio justo, pero seguido para el pasita, le vamos a hacer la nota. Erick, con relación a esta persona que aparece, que dice y se culpa de haber quitado la vida a Guadalupe, ¿se supo algo desde la Justicia Federal? No, no, todavía no se sabe nada, todavía se está en procedimiento y bueno, nada, estábamos esperando los resultados. Bien, ¿se está llevando ahora a cabo la medida judicial que tiene que ver con la reconstrucción? Sí, 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 tal cual. Gracias Erick, bueno, allí ven el testimonio, allí va Erick, el papá de Guadalupe, muy bien Ignacio, era oportuna la palabra de Erick. Entendible, exactamente, entendible, él recién sale del lugar donde se está realizando en estos momentos la segunda parte de la reconstrucción del hecho que tuvo que ver justamente con la desaparición de Guadalupe Belén Lucero. Erick, el papá acompañado de su abogado. Ignacio, Ignacio, ¿por qué se arranca en Potrero de los Funes? Arranca en Potrero de los Funes a partir de las declaraciones que hace justamente esta persona de 25 años. Ah, esa parte del operativo de hoy sí tiene que ver con esta declaración y la reconstrucción que se está haciendo aquí no, es otra cosa, para comprender qué estaba pasando. Son dos medidas distintas. Son dos lugares, claro. Son dos medidas distintas. Y no sabemos el resultado, claramente no hubo ningún hallazgo, porque si no nos hubiéramos enterado respecto del testimonio de este... Allí lo decía justamente Erick, el papá de Guadalupe Belén Lucero, saliendo recién del lugar donde desapareció Guadalupe Belén Lucero. Preguntamos, allí ustedes lo escucharon, ustedes lo vieron, estamos esperando información, estamos esperando información, hasta el momento no hay nada de información. Ignacio, ellos lógicamente están atentos a esto. No, la pregunta es, a partir de la reconstrucción, ¿qué creen que van a encontrar? Esa es la primera pregunta, para decirlo un año después. ¿Cuál es la hipótesis? Y la segunda, ¿qué dice la gente en la calle? Porque a veces un quiosquero, a veces un carnicero, a veces un chofer de taxi, me había pasado cuando uno ha viajado a cubrir crímenes. Te dicen, en un segundo pasó tal cosa. ¿Qué dice la calle en San Luis de la desaparición de Guadalupe? La calle se manifiesta y se manifiesta a través de las redes sociales. Lo hemos visto en varias marchas. La última marcha sí tuvo una importante convocatoria, pero las marchas anteriores no han tenido la convocatoria de vecinos, ¿Tendrá que ver con la coincidencia del año? ¿Tendrá que ver con la coincidencia del año de desaparición? Tal vez tenga que ver con lo que se dijo desde un principio, donde hubo mucha información cruzada, donde se desinformó también. Sí, era un conflicto entre los padres, a eso te referiste, a esa primera versión. ¿Cómo? A la primera versión sí había una cuestión entre los padres. Claro, claro, claro. Es que claramente pasó, lamentablemente pasó, cuando se empezaron a realizar las primeras marchas en la ciudad, muchos, Erick salía desde su casa. Estamos a 50 metros de la casa de Erick, y Erick organizaba una marcha donde, bueno, la mamá Yamila no participaba. Otro día organizaba una marcha Yamila donde el padre participaba. Me acuerdo, me acuerdo de esto, sí, sí, me acuerdo que los padres no. Y así tiene que ver con la familia. Una pregunta, los vecinos, ¿cómo se sigue viviendo en un barrio donde desaparece una nena de 5 años de la vereda de la puerta de tu casa? De manera paranóbica, no queda otra. Es la preocupación de muchos. No hay rastro, en un lugar de tranquilo, donde todos se conocen. Nunca más a tus hijos solos en la vereda. Pero fíjate a esta hora el panorama del barrio. Un barrio donde comúnmente vemos niños jugar. No hay nadie. Todavía es de día. Y ahora... Nadie. Bueno, no hay nadie. Qué horror. Los chicos saben, hace algunos minutos... ¿Cómo cambió la calle el mundo? Mirá, mirá, mirá. Te quería hacer una consulta, Ignacio, con respecto al jefe de policía, el comisario. ¿Sigue siendo el mismo de cuando desapareció? Porque me acuerdo que en un rapto de genialidad llevó un evidente a ver qué iba a ocurrir. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Sigue siendo el mismo comisario? Está a cargo de la investigación. Sigue siendo el mismo jefe de la policía, Darío Neira. Sí, igual, perdón, en un momento de desesperación, sin saber qué hacer... No, no, a los 10 días. Sí, pero eso lo lleva la madre. El padre, no, no, Darío. Estás haciendo la reconstrucción un año después y a los 10 días llevas un evidente. Claro. Esa es la manera de investigar. No es la manera, digo, pero no me parece que es como un caso para que no esté más. ¿Qué querías vos ahí en San Luis a la actuación de la justicia y de la policía? Vos sabés que es algo característico puntualmente y vamos a ir observando también el movimiento de algunos vecinos que quieren ingresar y se los acompaña la policía puntualmente hasta su domicilio. Es normal que en este tipo de hechos comúnmente se acuda a personas con estas características, a videntes y luego, lógicamente, ellos para no descartar ninguna hipótesis, para no descartar nada, para que, bueno, se escucha como fue en su momento.